¡Bienvenidos a este espectacular concurso! ¿Quién dice? ¡La verdad! Y vamos a presentar a los participantes. Un gran aplauso por estrato alto para... ¡Juan Piz! Por estrato medio y vino con toda la familia. ¡Un gran aplauso para... ¡Chucha! Por estrato bajo. Y donde no aplaudan, lo chuza la salida. ¡Un aplauso para... ¡Más güey! ¡Rueda la ruleta! ¡Qué pena con la reina! Bueno... ¡Con la letra M! Y la palabra es... ¡Mireya! ¡Juan Piz! ¡Mireya! Mireya es simplemente... Una lentejuela utilizada en los vestidos de la realeza del siglo XV. ¡Aplausos para Juan Piz! ¡Chucho! ¡Mireya! ¡Mireya! ¡No vas a ver quién es Mireya! Pues, ¿cuál fue la vieja que acabaron de preñar en el barrio? ¡Pues a la Mireya! ¡Aplausos para Chucho! ¡Más güey! ¡Mireya! ¡Abre, perro! Pues eso es cuando uno está... Así me entiende que se va a hacer las vueltas de apartamentero y tal. Y le dicen... Le dicen a uno... ¡Pilas de campana, perro de campana! ¡Vaya que no venga la policía! Y uno dice... ¡No, frescos, que yo mire ya! ¡Aplausos para Más güey! ¡Con la letra M! ¡Que es... ¡Mansilla! ¡Juan Piz! ¡Mansilla es... ¡Tachar el honor o la dignidad de una persona! ¡Familia o linaje! ¡Aplausos para Juampi! ¡Chucho! ¡Mansilla! ¡Mansilla! ¡No vas a ver que es mansilla! ¡Pues cuando uno estrella el carro y lo manda a pintar, pues que le echan! ¡Pues mansilla, perro! ¡Mansilla! ¡Aplausos para Chucho! ¡Pues cuando uno estrella el carro y lo manda a pintar, pues que le echan! ¡Mansilla! 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 ¡Ah, eso es por ejemplo cuando uno está así en el apartamento y Tim, sí me entiende, haciendo la vuelta, haciendo la vuelta, y entonces llega la policía, Tim de una. Y uno dice... ¿Qué pasó con el chorote? ¿No? ¡Ese mansilla! ¡Lo agarraron! ¡Aplausos para Madwe! ¡Con la letra M! ¿Qué es modelo? ¡Cuampis! ¡Modelo es simplemente un objeto a seguir para una elaboración de varios artículos! ¡Chucho! ¡Modelo! 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 ¡Modelo es el lugar, la vivienda donde mi cucho está en estos momentos! ¡Modelo! ¡Aplausos para Madwe! Bueno, y recuerden que sólo el público escogerá quién dice la verdad. Así que gracias por estar en este subconcurso. ¿Quién dice? ¡La verdad! ¡Hasta la próxima! Después de haber venido del Himalaya y haber reflexionado, he conocido en la vida muchos dones. Por ejemplo, en los Estados Unidos conocí tres dones. El don del trabajo, que es cuando llevan a los latinos a lavar baños y lavar plato El don de la felicidad, cuando van a Disney Y cuando los deportan, conocen al Donald Trump, que es el que los saca de allá